Los comercios de Hong Kong pierden la mitad de sus ventas por la revolución de los paraguas. Las vacaciones con motivo del Día Nacional de China han sido catastróficas para los grandes almacenes y las tiendas de la isla que han visto caer sus ventas en más de un 50% respecto a las cifras de temporadas anteriores. La razón, las protestas pero democráticas que han disuadido muchos chinos de visitar Hong Kong. Según los datos que manejan los comerciantes, las ventas cayeron ya en un 15% durante los primeros 5 días festivos, la conocida como Semana Dorada.